Televisa presenta ¿René? 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 ¡Mamá! ¡Mamá, René no está en su cuarto! ¿Cómo que no está? ¡René se fue de la casa, mamá! ¡No, cálmate! ¡No te alteres! A lo mejor está queriéndote dar un susto y está en la playa nadando ¡Mamá, ni siquiera durmió aquí! ¡Mira! ¡Mamita! ¡Mira! ¡Mamá! Yo no voy a ir ni a chatumal ni a ningún internado Voy a regresar nunca Nos odio a ti y a mi papá ¡René! ¿René se fue? Voy a ir de la casa Pues, ¿qué pasó, compadre? No, que a primera hora y que no sé qué ¿Sabes que se me pegaron las sábanas? ¿Para qué es agüita? Si ya estamos aquí Te pegaron las sábanas Bueno Gallito, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Vámonos, vámonos, vámonos a ver qué vamos a agarrar ahora Bueno Gonzalo, soy Mónica ¿Cómo te atreves a llamarme a mi casa? Gonzalo, es una emergencia Intenté localizar antes a Alfonso pero no pude por eso tuve que llamarte a ti René se fue de la casa ¿Qué? ¿Cómo que se fue de la casa? Sí Se escapó y tal vez lo hizo desde anoche No lo sé Ya llamé a la policía pero necesito que me ayudes por favor a encontrar a mi hijo te lo suplico Estoy desesperada, Gonzalo Cálmate, cálmate ya verás que va a aparecer Dejó un Ricardo diciendo que se iba que, que no entiendes que necesito encontrarnos ya Gonzalo, por favor, ayúdame Está bien Voy para allá ¿Y el señor? Acaba de salir Era su voz ¿Cómo dice señora? Esa voz era de su exsecretaria Estoy segura Era Mónica Grip Señora Señora ¿Está bien? No Sí No, no, no estoy bien Por favor, súbeme un tel a la recámara Perdóname Por favor, ¿sí? Sí, sí, yo se lo hago Gracias Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Mira, mira lo que traigo aquí Se puso feliz Yo espero que hayas traído Tu traje de baño ¿Sabes qué? Que no me dejaste dormir anoche Pensando en ti y en tu cuerpo Mi amor Yo tampoco dormí mucho Ven Mira Trajimos unas aletas Dos aletas Una para cada pie Esto es para Pao Gracias Mira Mira Estas son tuyas Te quedan, ¿no? Sí, te quedan Bueno, muy bien Vamos a empezar A ver Chamaco Salte de ahí Órale ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Y ahora? ¿Cómo te metiste? Mira, compadre Por favor No, ese me da malo No, claro que no Este Este es mi barco Es mi lancha Y se me hace que tú te la querías robar ¿Cómo ves, compadre? No Por esta que no No ¿Sabes qué? Vamos a regresarnos Y vamos a llevar a este chamaco a la policía ¿La policía? Sí, señora, a la policía Pero no sea nada malo No He salido a mi casa y no tenía donde dormir ¿Y tú crees que eso te lo voy a creer? No, hombre Órale Vámonos de retache Y lo vamos a llevar a la policía ¡Ey, chamaco! Te vas a ahogar, hombre No te íbamos a hacer nada Hola, compadre ¿Qué hacemos? Pues hay que seguirlo Sí, sí, sí Arráncale, arráncale No puedo creerlo Que si te hayas escapado Y que no te hayas dado cuenta Bueno, ¿qué control tienes sobre los niños? ¡No, grites! Alan está con mi mamá en su cuarto Muy angustiado No deja de llorar No quiero que se ponga peor Además, no te pedí que vinieras Para que me regañaras O me cuestionaras Como los educo Ya bastante hago con criarlos yo sola Y si realmente se escapó Fue porque lo castigamos Lo amenazamos No, no, no Lo hizo para presionarlos Para chantajearlos Para que hagamos lo que él quiere ¡Cacha! Por lo que sea Lo único que importa es encontrarlo Bueno, ¿y dónde lo has buscado? Ahorita le llamé a casa de sus mejores amigos ¿Segura? Sí, segura No tengo idea de dónde buscarlo Se fue con su ropa Agarró sus cosas Y mira Mira Dice que no va a volver Que nos odia En cuanto vea que no tiene comida en mi casa Ya verás que nos va a adorar Y lo vas a tener de vuelta aquí Pues no No me voy a esperar A que él se decida a regresar ¡Es un niño! ¡Corre peligros allá afuera! ¡Tenemos que dar con él! Bueno, pues solo va a ser imposible Hay que pedir ayuda Tráete una foto, ándale Tráete una foto reciente de Rene ¡Ándale! Te voy a avisar a mi mamá ya ¡Ya! ¡Ve por la foto, por Dios! ¡Espérame! ¡Quiero que nos esperen aquí por si regresa! Pues ya, muévete Camilo, hijo ¿Por qué estuviste tan agresivo ayer Con tu papá En casa de Inés y Gonzalo? Raquel, porque tuvimos una diferencia laboral Eso es todo Ah No les voy a suplicar, ¿verdad? Que sus diferencias laborales Las arreglen en la oficina Pero en esta casa Y frente a nuestras amistades Se comportan como lo que son ¿No? Un padre y un hijo cariñosos A veces es difícil, ma Ay Pues entonces lo mejor será Que no trabajen juntos Mira Esa sí que es una buena idea Me voy ¿Y? Nos vemos, Pablo Que te vaya bien ¿Y? ¿No me vas a decir nada? ¿Y qué quieres que te diga, mujer? ¡La verdad! ¿Qué está pasando? Ya te lo dije, Raquel Deja ese tema por la paz No Óyeme Esperé mucho tiempo El momento en que íbamos a estar otra vez los tres juntos Así que por favor O resuelven las cosas O a ver qué pasa Porque no me gusta verlos distanciados Ni que haya agresión entre ustedes Por favor ¿Está claro? ¿Puedo desayunar? ¿Estás listo para aprender a esnopelear? ¿Estás listo para aprender? Señorita Nuria Señorita Nuria ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy dormida? Pues perdón, pero es que la buscan ¿Quién? El señor Leonel Madrigal ¿Leonel está aquí? Sí Ay, dile que se vaya, que estoy dormida Ya se lo dije, pero me dijo que era muy urgente ¡Mónica! ¡Qué gusto verte! Si Mónica vino con una carta de recomendación Eso significa que quiere volver a trabajar Que no entiendes, que necesitas encontrarlo ya Gonzalo, por favor, ayúdame Está bien, voy para allá Aquí hay algo que no me gusta No me gusta nada ¿Qué haces aquí, Leonel? No pensé que te levantaras de mal amor Buenos días ¿Cuál es tu urgencia? ¿Verte? Adoré en un lugar aquí cerquita Y quería ver si desayunabas conmigo ¿Es en serio que me hiciste levantar para eso? ¿Es en serio? Sí A ver, Leonel Tú y yo quedamos que hasta que probaras que me puedes ayudar En lo que yo necesito Te iba a abrir las puertas de esta casa No antes Así que, adiós Espérame, 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 espérame Relájate Si quieres, en vez de desayunar, vamos a una clase de yoga No estoy para juegos Híjole Suena como un cliché, pero realmente te ves más bonita cuando te enojas Ay, ya No me vengas con cursilería, ¿sí? Está bien ¿Quieres que sea directo? Lo seré Desde que te conocí no dejo de pensar en ti Me despierto pensando en ti Y me duermo pensando en ti ¿Quieres salir conmigo? Qué bueno que la señorita Nuria pues ya tiene galán A ver si con eso ya se le mejora el carácter Seguro que ahora se siente feliz de tener novio Su hermana ya no tiene ¿Pues qué? ¿No anda ahora con el joven Camilo? Ah, pues eso dice, pero yo no acabo de creérmela Si estaba muy enamorada de Adrián Pues sí, pero si don Gonzalo no lo quiere Además, está la bruja de la señora Julieta en contra Pues así va a estar difícil que fuera feliz con él Ay, pues eso sí Pero ¿sabes? Yo sí quería que se casara con el joven Adrián Yo también, porque ella más que nadie se merece ser feliz Es retelina, así es bien chula persona ¿Qué hacen ahí? Las estoy llamando, pero por estar en el chisme no hacen caso ¿Y qué se le ofrece, señorita? ¿Y qué se le ofrece, señorita? El café del señor Leonel Llévenselo en lo que yo me arreglo Pero ya, rápido, vamos, dejen el chisme ya No, pues con galán o sin galán Nuria es igual de amargada Nosotros éramos los que éramos ayer Y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo Si te quedas Nosotros éramos los que Tocábamos bajo la mesa Nosotros somos los que de postre Mirábamos a la puerta Nosotros fuimos los primeros Que de amor quedaron ciegos Y los que hicimos de una esquina Un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos Que estalle el mundo entero Y sobreviviremos No hemos vivido nuestros sueños Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no Perdemos los dos y te vas Y a que no me dejas A que te enamoro una vez más Antes de que llegues a la puerta A que no A que no me dejas No importa porque ya hemos perdido los dos Y a que no me dejas A que hago que se caiga la muralla de tu pena A que te beso y te entregas Y que ni siquiera te des cuenta Y que les apostamos por el corazón A que no me sueñe A que no me sueñe A ver la cabeza Dame la foto Espérame aquí Necesito que me hagas un favor Necesito encontrar a este niño ¿Te alcanza? Sí, sí Ya podemos irnos ¿Pero cómo? No vamos a hacer una denuncia por su desaparición Sí, pero ese trámite es demasiado complejo Hace muchas preguntas Ya arreglé las cosas En este momento el comandante Cisneros Va a empezar a buscar a nuestro hijo Te va a llamar a tu casa En cuanto lo encuentres Ya está todo arreglado No sé cómo puedes estar tan tranquilo Si algo le pasa a mi hijo No me lo voy a perdonar jamás Debía exigirte que te divorciaras de Inés Y te casaras conmigo Cuando ellos estaban más chicos Y no se daban cuenta de nada Mira, Mónica No estoy para reclamos Y mucho menos en este momento Te llamo más tarde Para saber cómo van las cosas ¿Cómo? Que te vayas a tu casa Y que seguimos en contacto ¿Me vas a dejar aquí así? ¿De verdad? ¿No te vas a esperar a que René aparezca? No tiene caso, Mónica Ya conseguí que lo buscaran No puedo hacer más No te puedes hacer más Estar conmigo Estar a mi lado Hasta saber que nuestro hijo está bien Mira, lo que tu hijo hizo es un berlin Ya verás que va a estar bien Y que pronto aparecerá Bueno Me voy Y no me vuelvas a llamar a la casa Yo me comunico contigo para saber cómo van las cosas, ¿sí? Toma para que te vayas en un taxi No puedo creer que seas tan desconsiderado Ya hice lo que tenía que hacer, Mónica No te pongas en ese plan, por favor Muchas víctimas Ya Quita esa cara Perdón que te haya hecho salir a la terraza Para el aire acondicionado y mi garganta Nada más no van No te preocupes Pero sí se ve que te gusta lo bueno, ¿eh? Eso te incluyo a ti Ay, ya, bájale, Leonel, ya ¿Por? ¿Qué tiene de malo? ¿Me gustas? A ver ¿Mi dinero? Ocho Por supuesto, tío Ah, ¿y pretendes que te lo crea? ¿Qué tiene de malo pensar o saber que alguien como yo Se puede interesar en una mujer como tú? Más allá que seas la hija de mi jefe, claro Si tuvieras mi posición y fueras de mi clase No te lo cuestionaría para nada No te confundas Yo no soy un asalariado Ni un muerto de ámbito Tengo una buena posición en el consorcio, como tú lo sabes Me va bien Y tengo lo suficiente para Consentir a una mujer como tú ¿Y por qué yo? Estuvo increíble ¿Qué tal el pez? Ese gigantesco de colores Me encantó Pero lo que más me gustó fue la cara de Mau, ¿viste? Ah, feliz Estaba feliz Yo me acuerdo muy bien la primera vez que me metí hacia el agua Y son experiencias que te quedan marcadas de por vida ¿Qué pasó? Allá adentro éramos todos iguales Ojalá ahí pueda venir, ¿no? Mau, ahora que nosotros ya no estemos Seguro que sí ¿Qué pasa, Mau? Almar, ahorita no me quiero... No, pero acabamos detrás No, hermano, ¿qué quieres, no te? ¡La lancha! ¡No te preocupes con la lancha! ¿Por qué hay química? ¿Y esos todos? Eres soberbio, ¿eh? ¿No? Me gusta decir las cosas de frente A lo mejor no estás acostumbrada, pero... Te lo quiero decir, me gustas Y te quiero a ti Y si tú me das permiso Y me dejas conquistarte Déjame demostrarlo Está bien Te voy a dar permiso Conquístame Sedúceme Sedúceme Y vemos qué pasa Pero te advierto que no te será Nada fácil Vamos a tener las cosas difíciles ¿Tú? Vale, lo que Hola, mi amor ¿A dónde fuiste? Tuve que salir porque se presentó una emergencia ¿Una emergencia de Mónica Gris? No, no me veas así Cuando sonó el teléfono Les colgué para contestar Y oí que ella te estaba llamando No lo niegues Porque le reconocí la voz No, no, no No lo voy a negar Claro que sí Si era ella ¿Y me puedes explicar Por qué te llama a la casa? Te estoy hablando, Gonzalo Me llamó porque tenía un problema ¿Y por qué te dijo Que tú tenías que ayudarla A buscar a su hijo? ¿Eh? ¿Por qué te trata Con tanta familiaridad, eh? ¿Y tú? ¿Por qué corriste inmediatamente a verlo? ¿Está bien? ¿Está bien? No lo sé No sé que no se está respirando Es René ¿Lo conoces? Sí, lo conocimos ayer En la playa Tortugas, Mau y yo No está respirando Hola, Adrián Sálvalo, René Sálvalo, René Vamos, vamos, vamos ¡René, no te puedes morir! ¡Despierta, despierta! ¡Vamos, vamos! Sálvalo, René ¡René, no te puedes morir! ¡Despierta, despierta! ¡Vamos, vamos!